Llegamos por la inspiración y la unción del Espíritu Santo a medida que él va dirigiendo el cuerpo de Cristo como lo ha hecho a través de las épocas y abre los ojos de su iglesia a la doctrina. Amén. Así que en primer lugar tenemos que creer que su palabra es verdad. Amén. Toda palabra. Si hay una escritura en la palabra de Dios que yo no creo que es divina entonces ¿cómo es posible que no tenga duda que otra parte no es divina? Pero creemos que toda escritura, cada palabra cada cosa y cada tilde es la palabra inspirada de Dios. ¿Lo creemos? ¿Lo creemos? ¿Lo creemos? ¡Amén! ¡Lo creemos! A medida que consideramos esto y entramos a doctrina en realidad lo que estamos diciendo es que la doctrina es la palabra de Dios son las prácticas y los principios dados a nosotros por unción de Dios a través de la palabra de Dios segunda de Timoteo capítulo 3 y versículos 16 y 17 dice la Biblia toda escritura es inspirada divinamente ¿cómo conseguimos la palabra escrita de Dios? ¿alguien puede decirme? ¿cómo es que tenemos la palabra escrita estas hojas impresas? ¿por la inspiración divina? claro pero ¿cómo es que sucedió para que esa inspiración llegara a ser escrita? Dios inspiró a los hombres Dios inspiró a los hombres para que la escribieran pero no fue inspiración propia ni tampoco fue su interpretación pero conforme eran movidos por Dios ellos escribieron la palabra de Dios vamos a aprender más tarde en la clase de la Biblia hay muchas traducciones pero estoy agradecido hoy que aunque no tengamos los escritos originales que estén perdidos pero Dios ha preservado su palabra Él ha mantenido viva su palabra y Él siempre va a preservar su palabra la ha preservado en inglés a través de la versión de rey Jacobo y en español y en español la castellera de reina antigua versión ¿está agradecido por la palabra de Dios? amén 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 hebreos capítulo 4 y versículo 12 la escritura dice la escritura dice porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de dos vidros y que alcanza hasta partir el alma y aún el espíritu y las conjunturas y tuétanos y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón todavía estamos hablando de doctrina y cuando hablamos de doctrina estamos hablando de la palabra de Dios Jesús es la palabra la escritura dice y la palabra era Dios y la palabra estaba con Dios en el principio en la creación sabemos que Él hablaba de su Hijo Jesucristo así que cuando consideramos doctrina entendemos que estamos hablando de la palabra de Dios y somos responsables de cómo manejamos la palabra de Dios recuerden recuerden esta es la palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de dos vidros cuando yo entiendo cuando yo entiendo lo poderoso que es la palabra de Dios debemos ser muy responsables y tener cuidado de cómo manejamos la palabra de Dios según el capítulo 3 versículos 5 y 6 Dice no que seamos suficientes de nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos sino que nuestra suficiencia es de Dios el cual así mismo nos hizo ministros suficientes de un nuevo pacto miren esto es importante aquí no de la letra más del Espíritu debemos entender esto no de la letra más del Espíritu porque la letra mata más el Espíritu vinifica cuando yo medito en este aspecto en particular quiero volver a decir tenemos que tener cuidado de cómo manejamos la palabra de Dios recuerde es viva y eficaz más penetrante que toda espada de dos vidros y tenemos que tener en mente que la letra mata más el Espíritu vinifica cuando pienso en eso cuando pienso en eso yo entiendo lo que la palabra de Dios puede hacer al Espíritu y al corazón la vida dice que hasta las conyunturas del alma y del tuétano puede dividir la conyuntura y el tuétano la palabra de Dios puede ir al centro de las cosas y debemos entender la eficacia y el poder y lo penetrante que es la palabra de Dios quizás nosotros miremos que el hermano tiene alguna cosa mala en su brazo bueno vamos a tomar esta espada pilosa y vamos a quitarle todo el brazo pero se ha perdido todo el brazo y si manejamos la palabra de Dios sin cuidado podemos dañar en vez de ayudar les daré un ejemplo yo conozco a un ministro que compartió una historia de cuando él era niño él llegó a la casa de la escuela unos amigos estaban ahí querían que él fuera a jugar pero su papá le dijo no no puedes ir a jugar porque sabes que tienes que alimentar a los cerdos ustedes saben que a los cerdos les gusta el maíz les encanta les encanta cómese la mazor dura pero cuando la ponen ahí para que se lo coman los cerdos les encanta se la comen pero el muchacho estaba enojado él tenía que ir a darles de comer a los cerdos entonces cuando él salió para alimentarlos porque él estaba enojado él tomaba esa mazorca y la lanzaba y le pegaba al cerdos y le pegaba al cerdos y el cerdos iba para allá y agarraba otra mazorca y se la lanzaba a otro cerdos y corría y cada mazorca que tenía él se la lanzaba a los cerdos mire no había nada malo con la alimentación era muy sabrosa maravillosa en diferentes tiempos cuando llamaban a los animales corrían para acercarse a ese maíz pero ahora huían del maíz ¿por qué? porque el método de hacer llegar el maíz lo que normalmente les encantaba que les daba fuerza y les daba salud debido a cómo esa persona manejó y la entregó ahora eran amenazados por ello y corrían de ello la palabra es algo maravilloso pero si yo la uso así todavía es la palabra de Dios y todavía puede libertar al hombre pero si no tenemos cuidado en el método si solamente usamos la letra sin el espíritu puede causar muerte en vez de vida así que debemos tener mucho cuidado que entreguemos la palabra de Dios por el espíritu de Dios que cuando presentemos la palabra de Dios que los que la escuchen quieran correr a la palabra y recibir la palabra así que vuelvo a decir debemos tener cuidado cómo manejamos la palabra de Dios es necesario tener el espíritu voy a compartir una breve historia de la Biblia usted recuerda en segunda en segunda de reyes y solamente voy a para trancear pero en segunda de reyes capítulo 6 más o menos si usted se recuerda de Elías él se preparaba para irse al cielo ya a ser arrebatado y Eliseo se le apegaba y estaba muy cerca de él y no lo dejaron para cortar esta parte de la historia fue llevado y Eliseo recibió el manto y recibió una doble porción y los profetas que estaban en entrenamiento y los que estaban aprendiendo bajo el liderazgo de Elías vinieron a a Eliseo reconociendo ahora el espíritu de Jehová sobre él y querían ampliar el lugar donde estaban porque no era suficiente grande y él dijo está bien háganlo pero mientras ellos estaban cortando los árboles uno mientras trabajaba perdió la cabeza del arco recuerdan la historia y cayó en el agua y el varón dijo señor he perdido el arco y era prestado if you remember Elisha came and he put a stick into the water y usted recuerda vino Eliseo y puso una rama o un palo en el agua y dice y dice que el hacha subió o nadó I'm not sure if the water moved a little bit and he could see it or if that axe metal swam to the top y yo no sé si al tocar el agua se abrió el agua o esa hacha subió para arriba que en mi mente yo veo el hacha que sube para arriba y la volvió a tomar y arregló el hacha pero yo uso la historia para que usted medite la palabra de Dios es el hacha y tiene la cabeza que es el espíritu sharper than any two-edged sword que es más penetrante que toda espada en los ojos y nos trae vida a nosotros y a los bienes amén 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 pero cuántos de nosotros have been splitting wood for a fire hemos estado cortando madera para una lumbre y le fallamos a la madera maybe overreach quizás nos vamos más allá and that axe and wood y esa hacha le pegó a la tabla y eso nos hizo vibrar ¿verdad? quizás tomaste un palo y golpeaste un árbol y duele en ocasiones pero lo hermoso de esta historia es que cuando él perdió el hacha inmediatamente él dejó de dar con el palo mire usted puede dar con el palo y puede predicar la palabra y cuando el espíritu da vida siempre van a haber resultados pero si hemos perdido el espíritu cuando nosotros predicamos miren el hombre que perdió la cabeza del hacha pudo haber dado con el palo quizás pudiera haber preocupado de que nadie supiera que perdió la cabeza del hacha y quizás pudo haber dado con el palo y dar las mociones pero solamente serviría ya no para cortar el árbol que se necesitaba que le hubieran dolido las manos y el árbol también así que se detuvo y reconoció que perdió lo filoso la letra mata pero el espíritu da vida no es suficiente tener la palabra de Dios aquí pero se quiere llegar de aquí a acá si la tenemos aquí está aquí si está acá pensamos en ella tomamos decisiones pero cuando pasa de aquí a acá llega a ser la vida que vivimos llega a ser quien somos y si tratamos de predicar de acá es muy probable que solamente va a quedar aquí o de aquí a aquí pero cuando predicamos de acá cuando compartimos la palabra de Dios de acá es muy probable y más probable que va a ser aceptado allá para que el gente pueda se transformar también considerando la palabra de Dios entendemos que debemos correctamente dividir la palabra de Dios segunda de Timoteo capítulo 2 y versículo 15 el apóstol Pablo hablaba con el Timoteo y dijo procura con diligencia presentarte a Dios aprobado lo más importante lo más importante lo más importante no es que todos se sientan bien acerca de mi persona sino que Dios que Dios que Él se agradece que Él se agradece así que dice procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarte y esto es tan importante que traza bien la palabra de verdad que significa trazar bien esto no significa que cada persona es libre para aceptar o rechazar la enseñanza bíblica la Escritura se traza bien por toda la Iglesia lo cual significa la Asamblea General así como está delineado por el Nuevo Testamento en la interpretación privada siempre hay un peligro vuelvo a decirlo en la interpretación privada siempre hay peligro pero en la multitud de consejeros hay seguridad amén 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 miren esta es introducción a la doctrina miren esta es introducción a la doctrina y nosotros determinamos la doctrina a través de la a través de correctamente dividir la palabra y como mencionamos en el principio de la lección eso no se hace por individuos and we need to understand that general headquarters does not determine doctrine amen de la doctrina the United State до Estados Unidos no determina la doctrina. La asamblea se realiza o se lleva a cabo en los Estados Unidos pero los Estados Unidos no determina la doctrina. Pero la asamblea la multitud de consejeros cuando todo el cuerpo de Cristo se reúne y yo entiendo que ustedes no han ido a la asamblea general pero si usted tuviera los medios y pudiera ir usted sería parte de ese proceso como miembro masculino de buen testimonio usted tendría voz en la asamblea y las damas de la asamblea importantes para la asamblea para orar por los negocios y la guía del Espíritu Santo para que nos ayude a tomar las decisiones correctas. Así que entendemos que ningún país ninguna nación puede establecer o desarrollar una doctrina por sí misma así como ninguna persona individual debe hacerlo por este libro tampoco ninguna nación o país debe hacerlo por su delirio recuerda el principio le ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros y esto sucede en la asamblea ¿cuántos tienen confianza en el Espíritu Santo? Amén Tenemos que tener más confianza en el Espíritu Santo que en nuestra propia opinión Amén Vuelvo a decir Tenemos que tener más confianza en el Espíritu Santo y que guía a la asamblea general de cómo la iglesia debe avanzar que en nuestra propia opinión Todos póquense la nariz Así como todos tenemos una nariz Todos tenemos una opinión ¿Verdad? Pero nuestra opinión debe sujetarse al Espíritu Santo y al Espíritu Santo y al Espíritu de Jehová a medida que él dirige a la asamblea Ese es nuestro lugar seguro Dios no va a permitir que su iglesia se mueva hacia la heredía Él va a corregir cualquier error humano que pueda surgir en la asamblea general Cuando aceptamos el gobierno de la Biblia We accept the rule of the church through the general assembly Aceptamos el gobierno de la iglesia a través de la asamblea general Yo puedo decir eso en reversa Cuando aceptamos el gobierno de la iglesia a través de la asamblea general Aceptamos el gobierno de la Biblia No establecemos doctrina a través de un comité Tenemos un comité de asuntos y preguntas Que ayuda a dar orientación o dirección a la asamblea acerca de preguntas que han surgido o que han llegado ahí Pero ese comité no dirige a la asamblea Solamente hace sugerencias y recomendaciones Y luego a través de la asamblea Dirigida por el Espíritu Santo La asamblea considera el asunto a la mano Y cuando la asamblea ha sentido que le ha parecido bien al Espíritu Santo Y bien a nosotros Debido al testigo del Espíritu Santo Entonces avanzamos En esa dirección Correctamente dividir Literalmente Significa cortar bien Sugeriendo la correcta división de los animales por los sacerdotes que sacrificaban La correctamente dividida palabra o la correcta división a veces se traduce Y se usa el ejemplo de arar con suco derecho ¿Cuántos tienen un jardín o han sembrado en el campo? I mean Si usted tiene un jardín pequeño Quizás usted puede hacer un surco sin necesidad de una referencia a los lejos Y si es un jardín pequeño y usted no hace una línea brechita quizás nadie lo va a notar Pero si es un campo bastante largo necesitamos un punto de referencia Y nosotros hacemos ese surco esa línea dependiendo de ese punto de referencia y la palabra de Dios es nuestro punto de referencia Si usted pasa por el campo de alguna persona Y así al azar ellos hicieron su surco sin tener un punto de referencia Cuando crezca esa planta o salga la nota Usted va a ver el surco y lo va a ver así En la iglesia no podemos tener esto Tenemos un punto de referencia Así que cuando el mundo nos mira pueden ver un surco derecho No a diestra ni a siniestra Miren que no se puede ajustar por el hombre Si tratamos de hacer esto por las opiniones y como todos nos sentimos como individuales No va a ser derechito Pero si dejamos que el Espíritu Santo nos guíe y nos diga va a ser una línea derechita sin variación La evidencia bíblica o escritural Ya hemos leído la escritura que nos dice que debemos procurar con diligencia presentarnos a Dios aprobado Un hombre que no tiene de qué avergonzarse Lucas capítulo 4 y el versículo 18 Jesucristo en su ministerio temprano o cuando él empezó Él estaba en el templo y compartió estas palabras mientras ministraba Él dijo el Espíritu del Señor es sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón para pregonar a los cautivos libertad y a los ciegos vista para poner en libertad a los quebrantados esto me dice que a medida que Cristo cumplía su ministerio Él transmitió ese ministerio a los discípulos que se recuerda en un momento Él dijo yo soy la luz del mundo y dijo yo soy la sal de la tierra y después dijo vosotros sois la sal de la tierra así que si nosotros trazamos bien la palabra de Dios como es dirigido por el Espíritu Santo a través de la asamblea la palabra de Dios va a sanar el corazón quebrantado la palabra de Dios va a libertar los cautivos y va a vista a los ciegos espiritualmente y físicamente y va a poner en libertad a aquellos que han sido atingidos pastores maestros que a menudo nosotros nos encontramos con los atingidos de corazón acaso el mundo no está lleno de gente atingida de corazón y aún en la iglesia hay aquellos que quizás no entendemos por qué pero están afligidos de corazón algunos han llegado a ser cautivos ciertamente el pecado ha llevado cautivo a algunos y otros han quedado ciegos recuerdan cuando Cristo le apareció a Saúl en su camino a Damasco y resplandeó una luz y blinded him cuando he went later and was prayed for el 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 cayó de sus ojos y él pudo ver pero no solo pudo ver físicamente pero pudo ver espiritualmente ahora podía tener entendimiento y revelación correctamente dividir la palabra de Dios por el Espíritu Santo a través de la Asamblea General siempre va a traer libertad siempre va a traer liberación y va a traer vista a los correctamente dividir la palabra de Dios correctamente dividir la palabra de Dios mantendrá nuestros corazones y nos guardará del pecado cuando pienso en ello yo medito en David yo pienso en sus palabras en los Salmos 119 y versículo 11 David dijo en mi corazón he guardado su tío recuerda no dijo lo he guardado en mi mente sino que en mi corazón yo sé que cuando hablamos de este corazón que palpita en nuestro pecho entendemos que no piensa por sí y tampoco toma decisión pero sabemos que hay una conexión espiritual cuando estamos quebrantados de corazón cuando algo pasa en nuestra vida o las circunstancias quizás alguien murió muy cercano a nosotros y nos duele el corazón nuestro corazón es que palpita en el pecho no está literalmente quebrantado pero es el espíritu así que David dice yo he guardado tus dichos en mi corazón no simplemente lo leí y de ahí me fui pero me lo he consumido en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti romanos 1 16 nos dice así porque no me avergüenzo de el anterior porque es potencia de Dios para salud a todo aquel que cree al río primeramente y también al griego porque es potencia de Dios para la salvación cuantos están agradecidos por la salvación en este día gracias a Dios y so doctrina correctamente dividir la palabra de Dios así como el Espíritu se lo da a la iglesia es el poder para la salvación fue el evangelio que tocó mi corazón y mi vida fue transformada fue el evangelio que tocó tu corazón y tu vida fue transformada como mencioné anoche uno pudiera decir yo he estado en la iglesia toda mi vida porque cuando yo nací y tan pronto que pudieron llevarme al servicio a la iglesia en sus brazos lo hicieron quizás algunos de ustedes llevan ese tiempo en la iglesia también but being born and raised in the church was not the power of the salvation for me my father being a pastor and overseer was not the power of salvation but rather it was the word of God it was the holy word of God that was the power of God and the salvation to me how important is rightly dividing the word of God it is the power of salvation this world needs the power of salvation so we must rightly divide the word of God así so have to correct to divide the word of God because it is the power of salvation because it is the power for salvation right dividing the word of God by the Holy Ghost through the assembly will always give a sure and right direction una dirección segura y correcta it will always give the church and the congregation and the people that hear our preaching siempre le va a dar a la iglesia a la congregación y a los que nos escuchan predicar and teaching y enseñar it will always give them sure directions siempre les va a dar una dirección un rumbo seguro but when we teach or preach but when we teach or preach by our own understanding nuestro propio entendimiento or by our own opinion o nuestra propia opinión or how we feel it should be o como yo siento que deben ser las cosas usually it will always create confusion and cause questions y va a provocar preguntas why because we can't go to the assembly ruling we can't establish it no podemos establecerlo by what seemed good to the Holy Ghost por lo que pareció bien al Espíritu Santo y a la asamblea pero cuando predicamos y enseñamos lo que ha sido correctamente dividido dado por el Espíritu Santo a través de la asamblea siempre va a traer una dirección segura amén do you believe that usted lo cree amén 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 el salvista David una vez más en el salmo 119 105 y versículo 105 he said this el dispuesto la palabra es a mis pies tu palabra mi lumbrera a mi camino mediten esto la palabra es a mis pies tu palabra mi lumbrera a mi camino ahora una lámpara yo no tengo una lámpara pero una lámpara hace resplandecer nuestra área inmediata nos ayuda a ver lo que hay a nuestro alrededor pero tengo una lumbrera que se puede ampliar o puede hacer más pequeño yo sé que no todos lo pueden ver pero si yo puedo ampliar la luz me da más vista a lo que está cerca de mis pies para caminar o andar con cuidado y seguro así que David dijo tu palabra es lámpara a mis pies y el dividir correctamente la palabra así como es dado por el Espíritu Santo a través de la asamblea nos va a permitir a nosotros y al oyente andar seguramente para poder poner nuestros pies sobre un lugar seguro pero también dice que es lumbrera a mi camino trato de no meterle la luz en los ojos pero mire esa luz es una luz brillante y puede ver muy allá y la palabra de Dios no solo nos permite ver lo que hay aquí cerca para conocer los peligros inmediatos a veces el peligro está muy presente el peligro está muy presente y necesito la luz de la palabra para andar con cuidado yo tengo tres hijas tres hijas y tengo cuatro nietos me van siguiendo mis hijas algunos de ustedes que tienen hijos ellas cuando iban creciendo ponían sus pies en mis zapatos o sus pies en los zapatos de su mamá intentaban caminar en esos zapatos grandes ahora mis nietos tengo un nieto de nueve años uno de seis y una nietecita de tres años y un nieto de dos años y todo a veces se pone en mis zapatos ahora la cosa no es que es importante que se metan en mis zapatos físicos para andar porque estos son zapatos simplemente o si yo paso por el patio si me siguen y quizás yo no presto atención y hay un lugar hundido y me siguen y quizás se trompiezan en la césped es césped simplemente pero a medida que yo camino por la vida cuán importante es correctamente dividir la palabra de Dios me van siguiendo a medida que yo ando por la vida a medida que examinan mi vida y caminan en pos de mí yo debo asegurarme por el bien de mis hijas y mi bien de mis nietos y cualquiera otra persona que me esté siguiendo que yo tengo la palabra de luz y voy caminando con cuidado en la doctrina que el Espíritu Santo nos ha dado en la asamblea yo creo en la iglesia de Dios yo creo en como Dios da y yo creo en el gobierno teocrático Dios sabía lo que estaba haciendo él sabía lo que estaba haciendo y le pareció bien al Espíritu Santo y le pareció bien a nosotros y yo creo que puedo andar en esa luz pero si no ando en esa luz e intento andar en mi propia opinión o a la manera que yo pienso que debe ser no solo corro el riesgo yo pero mis hijas y mis nietos y cualquiera otra persona que me esté siguiendo estará en peligro yo no quiero poner en riesgo a ninguna persona yo quiero llegar allá yo quiero que el cielo sea mi hogar más que cualquier otra cosa yo quiero llegar al cielo así que tengo que prestar atención a la palabra de Dios recuerden en nuestro pacto una parte del pacto dice que vamos a practicar gobierno y disciplina y andar a la luz a lo mejor de nuestro conocimiento y habilidad en el principio de ese pacto a todos nosotros se nos dijo promete usted sinceramente en la presencia de Dios y estos testigos que usted acepta esta Biblia no cualquier Biblia pero la palabra de Dios creer y practicar sus enseñanzas correctamente divididas el Nuevo Testamento como su regla de fe practicar gobierno y disciplina y andar la luz a lo mejor de nuestro conocimiento y habilidad para que yo cumpla ese pacto para que yo obedezca ese pacto tengo que correctamente dividir la palabra based on my opinion or my feelings no basada sobre mis sentimientos o opinion sino de acuerdo al Espíritu Santo como él se ha movido en la Asamblea General y le pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros usted nunca se va a equivocar y le pareció enseñando y predicando la doctrina que ha sido dada por el Espíritu Santo a través de la Asamblea General amén hermano Velázquez I've never had to answer to anyone over me in the Lord about preaching Bible doctrine that has come through the Asamblea we will never be in any trouble or cause any controversy when we preach and teach Bible doctrine that has been sanctioned by the Holy Ghost and given through the Asamblea amén 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 el Nuevo Testamento our covenant says el pacto dice we would accept the New Testament que aceptamos el Nuevo Testamento as our rule of faith como nuestra regla de fe amén amén as our rule of faith como nuestra regla de fe we don't we don't neglect the Old Testament nosotros no negamos o le estudiamos el Antiguo amén amén it is important it is our schoolmaster es importante es nuestro año pero el Nuevo Testamento don't you see the scripture says that what the law could not do la escritura nos dice que lo que la ley no pudo hacer that Jesus fulfilled Cristo lo cumplió he became the new covenant for you and I el llegó a hacer el nuevo pacto por usted y por mí y los estoy muy agradecido that I don't have to bring no animals nowhere de que no tengo que llevar animales a ningún lugar y que se derrame la sangre por mí pero estoy agradecido es que la preciosa sangre del Cordero de Dios cuando su sangre fue derramada ya ve que la sangre de los animales solamente nos cubría solamente nos protegía del juicio de Dios pero con la preciosa sangre de Jesucristo cuando fue derramada por usted cover us from the judgment of God no nos cubrió del juicio de Dios pero nos limpió nos hizo libres nos hizo libres gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios así que a través de estos y a través de nuestro Señor y Salvador el Nuevo Testamento es nuestra regla de fe estoy agradecido que tal usted la clase de doctrina no tiene muchas lecciones así que es bueno que mi clase está aquí porque yo puedo regresar desde un poquito de tiempo y quizás dar un poquito más de tiempo para la doctrina Dios le bendiga Dios le bendiga